hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube el día de hoy les vamos a mostrar cómo hacer un forecast de producción básico aquí en excel bueno vamos a iniciar vamos a crear primero el diseño aquí como un título aquí en nuestro archivo de excel vamos a ponerle forecast de producción vamos a darle diseño ok supongamos que la cantidad total promesa por mes son de 50.000 piezas vamos a ponerle aquí total de producción mensual son de 50.000 piezas ok ahora cuántos días a la semana vamos a trabajar ok vamos a trabajar solamente cinco días ahora cómo saber cuántas piezas por semana vamos a hacer cuántas piezas por semana vamos a producir esto es igual al total de piezas mensuales entre los cinco días de la semana quiere decir que vamos a hacer vamos a producir 10.000 piezas por semana ahora cuántas máquinas tenemos ok tenemos actualmente vamos a ponerle que tenemos dos máquinas ahora necesitamos saber cuál es la capacidad de la máquina diaria cuál es la capacidad de la máquina diaria ok esta capacidad diaria es por máquina son mil piezas diarias ahora cómo saber cuántas piezas vamos a producir con estas dos máquinas ok esto es igual a la capacidad de la máquina por las dos máquinas que tenemos quiere decir que vamos a producir dos mil piezas ahora cómo saber cuántas piezas vamos a producir por semana ok esto quiere decir que es igual al total de piezas producidas por semana por los cinco días quiere decir que por la capacidad que tenemos vamos a producir 10.000 piezas ok ahora para saber cuántas piezas nos van a restar por producir ok esto es igual a la cantidad total a producir menos la cantidad producida por semana quiere decir que nos van a restar 40.000 piezas por producir ok ok ahora cómo saber en cuántos días vamos a terminar 40.000 ok para terminar las 40.000 ok vamos a hacer una división de igual al total de las piezas restantes entre entre la cantidad diaria a producir quiere decir que nos faltan nos van a faltar 20 días para poder producir o terminar de producir las 40.000 piezas bueno pues básicamente vamos a depender mucho de dos factores pues uno el total de las máquinas que tenemos para producir o cambiar la capacidad de la máquina es decir aumentar la capacidad de la máquina o aumentar la cantidad de máquinas para poder cumplir la meta de 50.000 piezas de producción pues básicamente es un ejemplo muy sencillo y básico espero que les sea de utilidad cuídense mucho y que dios les bendiga y y Gracias por ver el video.